Música Amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo MacTV MacTV, donde vamos a hablar de otra novedad para este mes de septiembre de la editorial Asmode Pon los rombos Ah, sí Por más 18 Millos, no miréis este juego Exacto, lo ponen aquí, 18 Se llama ilegal La caja al revés Como siempre Sí, a ver, la voy a dejar primero así Ilegal Más de 18 años Cuidado porque, sí, he visto algunas ilustraciones de las cartas No son aptos para los niños Es un juego, entonces, de 5 a 9 jugadores Más de 18 años Y 25 minutos Tenéis el reglamento en francés, inglés, alemán, holandés, español Brasileño, portugués Vale, y para la versión evidentemente tengo el grandísimo Alex Que ha venido sin... No sé, ha venido diciéndome que sabe el juego, pero el juego estaba sin abrir en la caja Entonces, mierda ¿Qué pasa? Aún no ha salido, es normal Te mando un juego, no te da tiempo Vale, sí, sí El director de juego preparará un mazo para cada uno de los jugadores Imaginemos que somos 4 jugadores más, habría 4 mazos ¿Con criterios o al azar? Sí, hay un criterio Normalmente siempre hay un comprador, un vendedor y una serie de mercancías En este caso, imaginemos, he preparado uno A mí me llama el primero, yo cojo y digo, pues mira, me quedo este mazo Vendría otro jugador, una y otra Y en este caso tú cogerías el otro Vale, aquí ¿qué tenemos? Lo primero de todo es una carta de vendedor Que en este caso, yo como vendedor Creo que es la de comprador, ¿no? No lo sé Yo como vendedor tengo el de revistas porno ¿Vale? Que en su época era ilegal, ahora no Yo vendo revistas porno Y como estrella de rock compro harina Vale Harina ¿Vale? Harina Harina, ¿eh? Es harina Sí, harina Es blanco Sí, 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 pero es harina, ¿eh? Ok, venga La idea, vendo revistas porno, compro harina Con lo cual, después tendré cinco recursos Sí ¿Vale? Que son cinco revistas porno ¿Vale? Que estas sí que tienen relación con mi vendedor Pero tengo otro producto que no tiene relación ni con el vendedor ni con el comprador Vale, que es torcicle Sí, por eso el director del juego tiene que preparar el mazo Es curioso como preparan la harina los músicos Yo hago pastel, ellos hacen de rayas con la harina No sé por qué Curiosos esos músicos Sí Y estas son, entonces, tú, las revistas Sí, las revistas porno Vale Entonces habrá otro jugador que será un vendedor de harina ¿Vale? Y otro que será un comprador de porno Vale En este caso también, a la hora de preparar los mazos No puede haber O sea, yo, por ejemplo, no podría recibir como mercancía adicional la que yo quiero comprar ¿Vale? No es lógico Sí Y además no puede haber otro jugador que sea espejo a mí ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que su vendedor venda harina y su comprador compre porno Vale, de acuerdo En este caso tú tendrás un vendedor y un comprador Vale, yo tengo un vendedor Que es el vendedor de armas De armas Y tengo un comprador De pajillero Que es el comprador de porno ¿Vale? En este caso, claro, ves Aquí sí que hay una relación entre tú y yo Pero bueno, esto no lo sabemos Esto es todo secreto Todo esto es secreto Vale Con lo cual tendrás tu material Que son las armas Las cinco armas Sí, yo tengo las cinco armas Y la harina Mira, casualidad Vale La harina va con el... No, esta te la ha dado al azar El pornfan Esta te la ha dado al azar Pero que no tuviera relación En ninguna de las cosas Vale, de acuerdo ¿Vale? Con lo cual esto nos lo guardamos Vale Vale, y ya está Entonces miramos ¿Cuál es el objetivo del juego? Comprar Intentar comprar O conseguir Todas las cartas de recursos Que tú quieres Vale En total hay diez Y intentar vender el... Bueno, las... La idea es que... Pero la idea es que tú tienes que comprar lo tuyo Vale Si no vendes lo demás No pasa nada Pero para poder comprar Tienes que vender ¿Vale? Porque es intercambio Claro Vale, vale, vale Entonces La mecánica del juego Sí, vale, vale Hay dos fases La fase de negociaciones Y después hay otra fase De detectives De acusaciones y tal ¿Cómo empezará? El director de juego En un momento dado Cogerá y dirá Mira chicos Empiezan las negociaciones Vale Entonces la gente ¿Qué hace? No juega en la mesa Sino lo que hará es Nos iremos yendo a unos rincones A lo mejor cogeré Estefan, vente conmigo a ese rincón de ahí ¿Vale? Pum 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 ¿Qué es lo que vendes tú? Vale Lo que me interesa es esto Es comprar esto Es comprar esto Vale Entonces te vendo Tú coges esto Y las enseñamos Guau Vale ¿Te interesa el trato? Te puede interesar Te puede interesar O no ¿Vale? Vale Yo te digo Ah, pues venga A mí me interesa hacer este tipo de negociaciones Vale Si nos interesa Me quedaría con esto y tal ¿De acuerdo? Y ahora iríamos rotando ¿Vale? Y diríamos pues Oye tú, ven para acá No sé qué Venga, pues yo qué sé Esto y tal Después ya puedes empezar a hablar Oye, ¿tienes harina? ¿Tienes no sé qué? Normalmente siempre bajo mano ¿Vale? Vale Iremos haciendo El reloj se terminará Es un reloj de un minuto Sí Se tiene que hacer tres veces En este caso el director de juego Podría girar Otra vez Y cuando se termine por tercera vez Cuando haya pasado tres minutos Si lo quieres hacer con un reloj O sea con un reloj El director de juego para la partida Y lo que hace es que Llegan más recursos Ah, vale O sea ven nuestros proveedores Y cogen recursos Vale Entonces aquí tenemos las cuatro pilas En cada una de estas pilas Hay una sola única carta De cada uno de los recursos en juego ¿Vale? Entonces el director de juego cogerá Y las irá mostrando encima de la mesa ¿Vale? Por ejemplo Harina Top Secret Top Secret Chicas de compañía ¿Vale? Revistas porno En el momento que la última carta Da la vuelta Todos los jugadores Intentan coger un recurso ¿Vale? Con lo cual se repartirán todos Y quedará una carta encima Cada uno de los jugadores Se quedará una de las cartas ¿Vale? En este caso Había cuatro recursos Porque se supone que estamos haciendo Una partida a cuatro jugadores Sí, sí, sí Subirá cinco Y irá cinco recursos O sea, siempre hay los recursos Que hay en el juego O sea, todos los que nos han mostrado Se están jugando Vale Cada uno tendría su carta Y ahora el director de juego diría Venga, otra vez Tres minutos Vale Un intercambio No sé qué No sé cuántos Hasta que Se terminan los tres minutos Se enseña otra pila Se termina Se enseña otra pila Se enseña otra pila Hasta que se han jugado todas Vale En el momento que se ha enseñado La última pila Se juega otra ronda de tres minutos Y se termina la primera fase Vale Imaginemos que ha terminado Y terminamos con X recursos Vale En este caso No lo veremos Pero bueno No, no, claro Porque no se ha cambiado Vale, vale ¿Qué ha pasado? Durante la fase uno De negociación y tal Claro, tú te vas percatando De lo que está buscando la gente Si yo todo constantemente Voy ahí Tienes harina Tienes harina Tienes harina Voy buscando harina Te queda claro quién soy Sí, claro Entonces Si yo te digo Haces pasteles Si yo vendo muchas armas Este tío O sea Las cartas solo las puedes conseguir Porque es el vendedor de armas Vale La fase dos Es la de descubrir Los roles de los jugadores Quién es quién Entonces el director del juego Lo que hace es mostrar Él ya lo ha preparado previamente La carta de comprador Ahí el vendedor En este caso el de armas Y El pajillero Pajillero ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Hay un jugador Que vende armas Y que compra porno ¿Vale? Con un minuto de reloj Los jugadores van a hablar Yo creo que es ese Porque me ha comprado Muchas No parada de preguntar Por las revistas porno El otro Pues sí Pues no Pues no sé qué O sea Pum, pum, pum Se termina el minuto Y a mano alzada Todos los jugadores A la de tres Señalan quién cree que es Ok El que se lleven más votos Se queda esta pila Imaginemos que Te han acusado a ti Te la quedas aquí encima Ahora se enseña otra pila Vale En este caso El recorrido como comprador Vale Y el vendedor de porno Ah, no sé qué No sé cuál Pues ese se da ahí O puede pasar que digan Bueno, es el Estefan también Pam Y te las dan a ti Ah, bueno, pero Claro, no puede ser No puede ser cuatro personas, ¿no? No Solo te dirán ahí O sea, a lo mejor Dicen una y otro dicen no Se equivocan O sea, te vence mucho a la gente Ok Se terminan de repartir todos los roles Y ahora vienen las puntuaciones Vale ¿Vale? ¿Cómo se puntúa? Por cada uno de tus recursos Bueno, entonces enseñarían los roles Claro Y por cada uno de tus recursos Ganarías un punto Vale, aquí claro No ha habido No, no había cambio Pero por ejemplo Esto del Top Secret Es para todo el mundo, ¿no? No, no Hay uno que compra Top Secret Vale, pero ¿Vale o no? Vale para No, a ti no vale Ah, no vale para nada No, no Por ejemplo, yo aquí tengo Tengo todas las revistas porno Porque no las he podido vender Y tengo la metralleta Que he cambiado Que no me sirve para nada O sea, todo esto no vale para nada Vale Esto sí En este caso Como yo he conseguido Una harina Me llevaría a un punto de victoria Vale Yo por ejemplo ¿Cómo me he llevado? Harina no Bueno, tú Tú eres el pajillero Entonces el pajillero ¿Qué tiene que comprar? ¿Las chicas? No ¿Ah, tampoco? Este es el putero ¿Hay un putero? Sí, hay un marón Un árabe Que compra chicas de compañía En este caso Tú no has conseguido recursos Solo es Ah, vale Aquí hay lo que tiene que comprar Tú necesitabas las revistas Que eran todas las que yo tenía Imaginemos que tenías esto Va Te has conseguido cuatro Vale Pues serían cuatro revistas No sé si se ve Sí Serían cuatro puntos de victoria Vale, de acuerdo De acuerdo Pero Tampoco puedes ir preguntando Siempre por lo mismo No Porque entonces Te descubrirán ¿Qué pasa si te descubren? En este caso Han descubierto tu rol Son cinco cartas negativas Por cada una de estas cartas En este caso Menos diez puntos Claro Que te pillen es un marrón Ya serían cuatro menos diez Serían menos seis Vale Estarías en seis negativos Pero Por cada una de las cartas Que se hayan equivocado Que se hayan equivocado Es un punto Vale Menos cuatro Más dos Menos dos Vale En este caso Bueno yo Un punto Contra tú Contra menos dos Vale No es lo lógico Sí, sí No es lo más claro Claro, tiene su lógica Porque si yo voy preguntando Claro Si vas muy al grano Claro Pues quizás conseguir Son diez puntos negativos Sí, pero quizás Voy a conseguir diez Claro Por mucho que consigas las diez Te van a meter un diez negativo Me van a meter Bueno Y nadie recusará de lo demás Te quedará de cero Ya, ya Entonces claro Hay que irlo jugando Engañando Intentando pillar a los demás Vale También esto O sea Intentar parecer Que estás comprando otra cosa O que estás vendiendo otra Vale, vale Luego como modalidad avanzada Lo que hay es En lugar de enseñar Los dos roles al mismo tiempo Que es bastante más fácil Saber quién es Porque dices Hostia, sí Si me ha comprado tantas armas Y me ha vendido tantas Tiene que ser esto Lo que se va mostrando Es una segunda Una Entonces dices Vale, pues el comprador de estos Es este El comprador de estos Es este Es menos lógico que te piden Y ya no pasas a tener menos diez Sino que a lo mejor Si te pidan uno de los roles Solo es un menos cinco Sí Vale, muy bien Y lo que más divertido es así Muy bien Y ya está Ya está Si quieres mirar el tema de los roles Hay un montón O sea Están todos aquí Bueno, básicamente hay lo de los coches robados Luego hay armas Hay joyas Hay bebidas alcohólicas El porno El top secret que va con el hacker Las mujeres de compañía O sea Las prostitutas que van con el Bueno, el personeta y el árabe que las compra Y la harina La famosa harina Muy bien Pues Amigos, lúdicos Esto era Entonces Esto era muy ilegal Era muy ilegal de hablar de esto En horas para niños Cuidado Le hemos dicho Un juego para más de dieciocho años Porque os aseguro Que las ilustraciones Como lo habéis visto No son aptos para todo el mundo Es un juego de Christophe Bollinger O Bollinger Bollinger O en francés No lo sé En francés Que es Autor de Archipélago De Dungeon Twister De Earth Reborn O sea Ha hecho Un montón de juegos Muy conocidos Este señor Por ahí Vale Ilegal Editado Bueno Distribuido aquí En España Por Asmodé Es un juego editado Por Ludicali En Francia Ya está en la venta Lo he publicado hoy De hecho Así que Tendréis Toda la información En la página web De 50 por Foros Alex Muchas gracias Por haber venido Nosotros Como siempre Nos vemos En el chat En el foro Y bueno Facebook Twitter Y bla 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 Y ya está Pues mientras tanto A jugar Adiós Habría que comprobarlo Esto Vamos a comprobarlo Ya Hostia no No a moda ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.